El Valle es del Moos, en lo profundo de tu reíces, el Valle es del Moos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grita con la alegría, el Valle es del Moos. Fueron los primeros siete bloques de cemento que de manera simbólica la Ministra de Educación, el Subsecretario de Educación del Valle del Cauca y el Alcalde de Candelaria, ayudaron a ubicar para iniciar con la obra de construcción del Colegio 10 que se levanta en el municipio. La gobernadora entrega, hace realidad la posibilidad de construir 11 colegios en el departamento, uno de ellos es aquí en Candelaria. Un aporte de nuestra gobernadora, Diana Francisca, del señor alcalde de la comunidad en general, entonces esto va a tener la ampliación de cobertura que se necesita. La institución educativa Panebianco Americano, ubicada en el poblado campestre, beneficia a más de mil niños de preescolar, educación básica primaria y básica secundaria. Después de dos años de trabajo arduo y podemos entregarle esta parte de tranquilidad a la gente y decirles que es una muy buena obra que va a mejorar incondicionalmente su calidad de vida. Una sede educativa más, cuyos diseños y recursos de 7 mil millones de pesos fueron gestionados por la gobernadora Dilian Francisca Toro. Quiero que ustedes sepan que la gobernadora, desde que yo llegué de ministra, yo llevo 21 meses de ministra, un año y nueve meses, ella de verdad hizo todo lo que estuvo a su alcance y los recursos no fueron de regalías, ella le tocó coger un crédito para poder poner la contrapartida, porque estos son colegios que construimos en donde pone el 70%, el presupuesto lo pone el Ministerio de Educación, pero hay un 30% que son recursos muy grandes que pone la gobernación. La educación es uno de los pilares de la mandataria seccional en su administración. Insiste en formar niños para el futuro, a través también del arte y el deporte. La Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca está notificando a los alcaldes de los 42 municipios del departamento para que conozcan en detalle sobre la alerta del brote de influencia equina emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA en la región. Estamos comunicando a los señores alcaldes la situación, de manera que ellos, desde sus gobiernos locales, puedan empezar también a atender y tomar las medidas de prevención que nos impidan que se propague más la influencia equina en el departamento del Valle del Cauca. Desde la dependencia se propone para este fin de semana la suspensión de cabalgatas, exposiciones equinas y demás eventos relacionados, mientras se controla la enfermedad que afecta a caballos, asnos y mulares. Igualmente, hacer desinfección de los espacios donde estos permanecen y de los vehículos en los cuales son transportados. Funcionarios del gobierno departamental, en conjunto con demás autoridades sanitarias, hacen visitas técnicas a pesebreras y sitios de concentración de los animales. Hasta el momento, según el reporte de ICA, son 13 de los 42 municipios identificados por la presencia de la enfermedad viral. Los comuneros cediles del Valle del Cauca celebrarán sus 50 años de actividades con la gobernadora del Valle, Dilian Francesca Toro, este sábado en el Club del Departamento, en un encuentro coordinado por la Oficina de Participación Ciudadana, en el que la mandataria impondrá algunas distinciones e iniciará su agenda de trabajo con la comunidad. Será el segundo encuentro con ellos después del Congreso de estos líderes. Luego, el gremio turístico de la región reconocerá el apoyo de la gobernadora a este sector en un encuentro en el Museo de la Caña de Azúcar en el Cerrito. Allí la mandataria inaugurará un nuevo punto de información turística ubicado en el Parque del Corregimiento de Santa Elena, en donde el departamento adelanta la adecuación de la vía El Placer Santa Elena del Paraíso. Es una de las grandes obras en las que nuestra señora gobernadora, la doctora Dilian Francesca Toro Torres, es una obra que va, la sentía mucho los que hacen turismo hacia el sector del Paraíso y es una vía que ya va bastante adelantada, ya va todo el proceso constructivo hasta el sector de Santa Elena y continuamos al Paraíso y ya quedaría totalmente culminada esta obra tan importante para el desarrollo turístico del departamento del Valle del Cauca. 155 operadores de acueductos rurales del Valle del Cauca se certificarán este sábado en la instalación de redes de suministro de agua, permitiendo ejecutar actividades operativas en los sistemas de acueducto de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley para la captación de agua cruda. Certificar en labores, digamos, de las actividades que hacen los operadores de planta, sí, fontaneros, para mejorar sus capacidades en su día a día, sí, por ejemplo, se están capacitando en lo que es el manejo, pues, instalación de tuberías y asesorios, ¿cierto? Esa iniciativa busca fortalecer la prestación de los servicios en materia de agua y saneamiento básico en el sector rural. Enseñarles, certificarlos para que ellos puedan mejorar sus actividades y puedan, se pueda mejorar el servicio y tengan una mejor técnica en instalación de tuberías y todo lo que es asesorios hidráulicos. La certificación de los fontaneros y los operadores de los acueductos rurales se realiza gracias al trabajo conjunto entre Vallecaucana de Aguas, la empresa privada y el SENA. Bueno, este convenio se firma entre Vallecaucana de Aguas y el SENA, ¿cierto? Pero también de una forma estratégica se vincula a PADCO, quien es que capacita a todos los fontaneros. Ya son tres años consecutivos los que Vallecaucana de Aguas ha venido capacitando a los operadores de los acueductos rurales, mejorando así la calidad de vida de los campesinos vallecaucanos. Con la premisa, junto logramos grandes cambios, los funcionarios y contratistas de la Gobernación del Valle se unieron al segundo día del cambio. La consigna y compromiso es continuar con la buena atención a los ciudadanos y que la comunidad se sienta en su casa cuando llegue al Palacio de San Francisco. Realmente lo que hoy pretendemos es trabajar con todos los funcionarios públicos en formación, capacitación, integración. En la Gobernación del Valle y mediante estos sistemas de gestión de la calidad hemos generado cambio en nuestro comportamiento, en la forma de actuar frente a la prestación del servicio. Dentro de esta transformación de la cultura de servicio orientado al ciudadano y al cliente interno, la Oficina de Comunicaciones fue una de las dependencias destacadas por esta labor, conjuntamente con otras secretarías. Hoy hemos reconocido diferentes secretarías y dependencias del departamento que han logrado avanzar en el proceso de calidad, en el proceso de atención al ciudadano. El gran cambio es la actitud que la señora Gobernadora ha hecho de un enfoque de lo que es la superación del recurso humano, de la excelencia en la profesionalidad. El día del cambio es un día supremamente importante para todos los funcionarios que trabajamos dentro de la Gobernación del Valle del Cauca, ya que es el día donde nosotros, de caro al ciudadano, nos damos a conocer de qué se compone la institución, cuáles son los servicios que presta a la ciudadanía. El día del cambio permite visibilizar las actividades que está realizando la Gobernación del Valle, buscando la excelencia en la atención a la comunidad. El Valle es del Mox Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca ¡Abrir los ojos y gritar con alegría! El Valle es del Mox ¡Abrir los ojos y gritar con alegría!